1, 2, 2 Bueno, bueno, seguimos Bueno, no sé, bueno Eh, bueno, tengo que ver nosotros con un poco de verdad que fue agresivo para ustedes esta noche Vamos a ver, vamos a ver afuera que hoy también a mí me tiene gente esperta Los detalles de esta mierda esta sola esta mierda mi lujo ¡No me asusta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!